Los proyectos para sancionar los créditos gota a gota, una reforma a la ley de armas y el de capitales emergentes serían parte de las prioridades de los diputados en una lista de 30 iniciativas de ley para contribuir a la lucha contra el crimen organizado. La periodista Melanie Corrales nos informa. Adelante, Melanie, buenas tardes. Hola, Andrea, muy buenas noches para usted y también para los televidentes. Hay 30 proyectos de ley acá en la corriente legislativa que tienen relación con todo lo que es el tema de seguridad y que contribuirían entonces para hacerle frente al crimen organizado y toda esta ola de violencia que está acechando nuestro país, principalmente en este 2023. Hoy justamente hubo una reunión importante acá en el Congreso con el Poder Judicial donde se establecieron prioridades con respecto a esos proyectos de ley y se estaría dando paso a cinco iniciativas que como usted lo indicaba, entre esos destacan el proyecto para sancionar los créditos gota a gota, también el de capitales emergentes y también el proyecto de ejecución de la pena, una propuesta planteada por el Poder Judicial. Precisamente ahora lo que sigue es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico estudie todas estas iniciativas de ley y se dé paso a su trámite tanto en la comisión como en el plenario legislativo. Ya tenemos muy claras cuáles son esas prioridades. Sabemos la urgencia que tiene el Poder Judicial con el proyecto de la ejecución de la pena. Sabemos que dentro de los proyectos que han presentado las fracciones hay muchos que ya están a punto de entrar a la corriente legislativa. Entonces lo que vamos a hacer es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presidida por doña Gloria, va a hacer una especie de una integración de todos estos proyectos para ir viendo cuáles son los que siguen, cuáles son los que vienen. Yo voy a meter en la agenda de jefaturas de fracción de todos los jueves el tema para que revisemos cada jueves a cuáles proyectos ya hay que quitarles todos los trámites para poderlos ver rápidamente en el plenario. En fin, que el compromiso que estamos adquiriendo hoy se comience a ver en que cada semana podamos ir sacando uno o dos proyectos importantes para que podamos salir avantes en esta pelea. El Poder Judicial señaló un par de proyectos que les interesan a ellos, que tiene que ver con cambios al tema de la ejecución de la pena para quitarle un poco de discrecionalidad a los funcionarios que determinan esos cambios. Uno que tiene que ver con capitales emergentes que tenemos que revisar con detenimiento. Me parece que hubo consenso alrededor de la reforma a la ley de armas para endurecer las penas por la utilización o portación de armas ilegales. Y el de créditos gota a gota, que también está generando mucho problema social. Tienen alguna similitud, ¿verdad? Tienen alguna similitud. Lo que pasa es que el de extinción de dominio se le confiscan incluso por sospecha, pero ya pasan a ser propiedad del Estado, digamos. Y este no, este lo que dice es que se le confisquen momentáneamente mientras se avanza en la investigación. Una vez clarificado que provienen del crimen organizado, pues obviamente se les quitarán, pero al menos se les retienen y no pueden ser utilizados por el crimen organizado, si es que son del crimen organizado. Yo no puedo decir que este va a encabezar las prioridades. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a revisar inmediatamente. Los del proyecto del Poder Judicial son muy serios, son muy importantes y vienen recomendados por los mismos miembros del OIJ como de la propia presidencia del Poder Judicial y la misma sala tercera. De tal manera que me parece a mí que no es, este es el primero, este es el último, no, es la calidad, la coordinación y la clase de legislación que queremos pasar. Está el tema de los fondos también, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que es bueno que el país conozca exactamente qué es lo que está pasando en Costa Rica y de qué manera está reaccionando el Poder Legislativo. Como lo veíamos, esta será la prioridad de las y los diputados en el Plenario Legislativo y también en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Pero hay un detalle importante y es que hoy ya estamos 16 de octubre, el próximo 31 de octubre finalizan las sesiones ordinarias e inician de inmediato las sesiones extraordinarias, que es ahí donde el Poder Ejecutivo retoma el control de la agenda del Plenario. Precisamente hablamos con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, quien estuvo hoy acá en la Asamblea Legislativa, para consultarle cuánta prioridad tendrá para las sesiones extraordinarias el tema de seguridad. Veamos. Una absoluta prioridad a estos proyectos, sin lugar a duda. Estamos a la espera también de esa revisión de los textos finales de los expedientes. Sé que han hablado de temas relacionados con crimen organizado, con proyectos de ejecución de la pena propiamente, préstamos gota a gota, así que hay que revisar todas esas iniciativas muy puntualmente para identificar cuáles son las que se van a conocer directamente. Decían también que algunas pudieran inclusive dispensarse de trámite. Obviamente nosotros tenemos prioridad en los proyectos, entendemos que hay otras fracciones que también quieren impulsar esas iniciativas. Ojalá logremos un acuerdo de la gran mayoría de los proyectos para eventualmente dispensarlos de todo trámite. La Comisión de Seguridad va a hacer audiencias respectivas sobre esos expedientes y estamos a la espera de que ojalá podamos avanzar con estos proyectos. De acuerdo con proyecciones del Organismo de Investigación Judicial, se espera que al cierre de año terminemos con más de 900 homicidios en nuestro país. Esto como consecuencia del crimen organizado y el narcotráfico. Precisamente consultamos al subdirector del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, veamos cuál es la explicación que da. Para entender el fenómeno tendríamos que irnos unos años atrás. Y esto no tiene nada que ver ni con política, ni con gobierno, ni con nada que se le parezca. Por la posición geográfica de Costa Rica, estamos en medio de los consumidores, los productores y los consumidores. Y de allí que es un fenómeno el cual nos golpea duramente y directamente. Estos grupos tienden a sentarse en los países. Es un fenómeno muy de la región. Si usted analiza lo que está sucediendo en Brasil, en Ecuador, que era un país con unos indicadores muy buenos, es exactamente lo que nos está ocurriendo a nosotros. Entonces, este fenómeno del narcotráfico que incrementa la violencia y pugna por territorios está causando una pandemia de homicidios en toda la región centroamericana y latinoamericana. Lo que hacen los cuerpos de policía es la contención criminal. Sin embargo, unos tienen más recursos que otros. Y yo creo que allí marca una diferencia importante. Pero si usted revisa las tasas latinoamericanas, somos la zona más violenta del mundo, sin que exista un conflicto económico, un conflicto bélico de por medio, pero generando muchísima muerte. Bueno, esta es la información de lo que ocurrió hoy acá en la Asamblea Legislativa con respecto a todos los temas de seguridad. Andrea, por supuesto que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre. Nada más antes de regresar con usted al estudio, comentarle que hoy en una comisión se manifestó en algún momento que existía la posibilidad de que se diera la renuncia de la ministra de la presidencia, Natalia Díaz. Bueno, ella estuvo hoy acá y pudimos conversar con ella, quien descartó totalmente eso y lo catalogó de un rumor. Dice que continuará desempeñándose en su cargo como ministra de la presidencia. Bien, muchas gracias, Melanie Corrales, por este detalle. Y por supuesto vamos a seguir pendientes de todo este tema de seguridad. Gracias.